Hola, muy buenas a todos, hoy os traigo la continuación de la serie de Historia de los Dioses, y la verdad me ha sorprendido que gane Sacrogrito y Selor, ya que Yopuka y Okra iban ganando hasta el último momento. Quiero mandar un fuerte saludo a César Gustavo Ordaz Alcocer y a Hanna Figueroa, quienes son mis últimos suscriptores. Te invito a que te suscribas al canal y te unas al servidor de Discord si te gusta todo lo relacionado con el mundo de los doce, ahí solo avisarte cuando subo vídeo. En esta serie vamos a ver un poco la Historia de los Dioses, lo que representan, cómo son sus templos, sus mandamientos y un poco por encima quiénes son sus hijos. En los comentarios se deja de una encuesta fijada para que votéis qué dios queréis que traiga en el próximo vídeo. También quiero aclarar que a Sacrogrito yo la llamo Sacro para abreviar, así que sin más dilación, comenzamos. Vamos a empezar con la diosa más sangrienta de esta serie y una de las últimas incorporaciones al panteón del mundo de los doce. Esta diosa es guapa, rebelde y algo oportunista y le entrega a sus fieles seguidores parte de su poder a cambio de su sufrimiento para así calmarle su dolor. Su gran belleza y sus capacidades de combate la convierte en una diosa venerada por muchos, se dice que a veces aparece en los campos de batalla para derramar una lágrima de compasión sobre los vencidos. Aunque esta diosa está enlazada a la sangre, el sacrificio, la venganza y la tortura, ella realmente es muy empática con el dolor de los demás y busca a toda costa calmarlo. Mientras que por un lado es capaz de soportar cualquier dolor o tortura, por el otro es incapaz de ver cómo otro ser vivo sufre algún tipo de daño o injusticia, es por esto que busca a toda costa que los débiles y los oprimidos logren vengarse de los fuertes y los opresores dándoles parte de su poder. Que se sepa, su única hija es Kali, este personaje que vemos durante la tercera temporada de Wakfu, pero en los cómics Kali tiene padres biológicos, así que no sé cómo es que puede ser hija de Sacro. Es todo un misterio que rodea a este personaje, que Sacro le ha otorgado un gran poder es innegable, pero que tenga padres me descoloca un poco. Sacro es uno de los pocos dioses que al igual que vimos con Eripsa, no cuenta con una dimensión propia y vive con el resto de dioses en el Inglory. Ahora estad muy atentos porque os voy a contar su ascensión en el Panteón de los Doce. Esto ocurrió cuando el Mundo de los Doce era más conocido como el Mundo de los Diez. Su ascensión provocaría la ira de Rusu porque él quería ser quien formara parte de este Panteón. La diosa Sacro entra a formar parte del Panteón en el mes de febrero del año 11 de la Era de los Dofus. Ese mismo año Dijaul había matado a Solar, el primer protector del mes de enero, lo que hizo que el invierno de Dijaul se alargara un mes más. Esto provocó un frío muy intenso durante todo ese mes, lo que generó hambrunas y mucha muerte. La gente suplicó a los Diecios, pero ningún dios apareció. Cuando se enteraron de que había una deidad menor capaz de calmar el sufrimiento de la gente, fueron a buscarla. Toda la gente de las aldeas afectadas por el duro invierno acudió a Sacro en busca de ayuda y ella calmó su sufrimiento, pena y angustia, lo que hizo que sus seguidores fueran aumentando. El gran aumento de seguidores hizo que los dioses mayores la consideraran como un igual, por lo que ascendió en el Panteón y ya era digna de entrar por las puertas del Inglorium. Es decir, en ese momento el mundo de los Diez pasaría a ser conocido más bien como el mundo de los Once. Esta es la historia de cómo se convirtió en una diosa mayor, pero aún cuenta con una historia más, una marcada por la sangre, el dolor, el miedo y el sufrimiento de muchos corazones del mundo de los Doce, así que estad atentos porque os la voy a contar. Al principio de los tiempos en Incarnam reinaba una perfecta armonía en el archipiélago celeste, esto hizo que los favoritudes eran con todo su corazón acabar con esa felicidad. Los demonios de la Faguruta planearon una invasión ya que el trato de no agresión que hicieron con los dioses se había roto con la llegada de Caribisilar a la Faguruta. Una fatídica noche los demonios fueron a Incarnam y comenzaron a sembrar el pánico, devorando jalatós, tirando del cabello a las aventureras y de los pelos de la nariz a los aventureros. Emitían gases más bien malolientes y se reían con malicia y orinaban en las paredes de las tabernas y los vasos de los clientes. Toda la armonía y paz que los dioses habían tardado tanto tiempo en crear se había roto por culpa de estos seres. Las quejas de que las almas llegaron a oídos de la diosa Sacro. La sangre de la diosa hirvió hasta tal punto de entrar en cólera y se puso en marcha hacia Incarnam para vengar a las víctimas de esos demonios. Cuando la diosa llegó a usar sus poderes y la tierra se cubrió de picos afilados y de piedras que cortaban como cuchillas. Era como si el lomo del dragón de piedra que sujeta al archipiélago celeste hubiera erizado sus escamas para atrapar a los demonios. Rápidamente los demonios no pudieron volver a poner sus pies en el suelo sin sentir incontables dolores, por lo que decidieron volver a la Faguruta. Es gracias a la intervención de la diosa Sacro que el archipiélago recuperó su serenidad, pero la armonía original se había perdido. Hoy en día algunos picos rocosos siguen erigiéndose como pálidas espinas o los testigos silenciosos de la primera invasión de los Faguritus e Incarnam. Sacro nos deja la enseñanza de que no puede salvar a todo el mundo pero sin vengarlos. El templo de Sacro se construyó bajo una cascada, solo una marca pintada en una roca que sobresale sugiere su entrada. Es una especie de templo oculto. Cualquiera ignoraría el motivo de tanto secretismo, pero como os dije al principio de esta historia que Sacro se uniera al panteón despertó la ira de Rusu. Sus seguidores por miedo a represalias del demonio decidieron esconder su templo de esta forma, aunque con el tiempo decidieron dejar de esconderse y le hicieron un gran templo a la diosa esculpiendo su figura en una ladera. Ahora echemos un vistazo a los mandamientos de la diosa Sacro. Pasemos a hablar del dios que dio inicio a la Edad Primitiva, la Era de los Dofus, Wakfu y Waben, el responsable de elegir a los protectores de los meses y es gracias a él que tenemos a grandes villanos como Noxy contra atrás. Estoy hablando por supuesto del maestro relojero el dios Selor. El dios Selor es el amo y señor del tiempo, custodia el reloj divino que cuenta el tiempo del mundo de los doce. Su cara permanece invisible y oculta bajo un corro con cuernos y su martillo está marcado por el símbolo del infinito. Su aspecto tan amenazante se debe a que necesita tener un aspecto imponente y que muestre mucho respeto para mantener bajo control a los demonios de las horas. Al igual que sus discípulos, los va vestido con vendas, esto es para evitar que el polvo temporal los destruya. El polvo temporal es un polvo que utilizan los Selor para poder moverse en el espacio-tiempo, es así como logran usar habilidades como la teletransportación o detener el tiempo. Se cubren con vendas porque si este polvo toca tu piel puede llegar a matarte, imaginaos que sois un Selor que no se ha cubierto el brazo derecho pero si el resto del cuerpo y queréis detener el tiempo, pues si os toca este polvo en el brazo derecho el brazo será teletransportado en el tiempo. Esto hará que perdáis el brazo, es por esto que los Selors en Dofu se cubrían todo su cuerpo y en Wakfu usan armaduras con algo de metal y vendas para cubrirse mejor de este polvo. Viajar en el tiempo está muy guay pero en mi opinión no me vale la pena arriesgarme a morir. Ahora pasemos a hablar de las Mérides, estos seres son de edades menores nombradas por Selor y son los llamados protectores de los días. Hay un total de 372 Mérides, seguramente os estaréis preguntando que cómo es posible si el año tiene 365 días o 366 si es un año bisiesto, ahora os respondo. Hay una Méride por cada día así como 6 más por los días que Illaul intentó robar la jiva en el mes de enero y una Méride por los años bisiestos, es decir, 365 más 6 más 1 da un total de 372 Mérides. Pero eso no es todo ya que cuando las Mérides de Illaul no tienen ningún día asignado roban ese día otra Méride lo que provoca tensión en el Inglorium. Os recuerdo que sin siendo de edades y cada una tiene su nombre pero como son 372 nombres distintos casi que paso de nombrarlos. Selor también nombró a 12 protectores de los meses como guardianes de las estaciones y si queréis saber quiénes fueron estos protectores y su papel en el mundo de los 12 tenéis una serie en el canal en la que hablo de ellos. Ahora prestad atención porque os voy a contar una pequeña historia de Selor. Aunque Selor sea el maestro del tiempo no dispone de él a su antojo y por supuesto detesta perderlo pues imagínate su sorpresa cuando se dio cuenta de que uno de sus precedidos relojes había desaparecido. Se podría pensar que alguien lo había tomado prestado peor aún, que lo habían robado. Un invitado poco delicado o quizá una jugarreta de SRAM. Pues no, nadie lo había tomado prestado ni tampoco era una jugarreta de SRAM y mucho menos lo habían robado. Selor conocía la verdad, el tiempo también tiende a escaparse. Selor nos deja esta enseñanza y es que el tiempo se nos escapa sin darnos cuenta. En cuanto al templo de Selor tiene una muy buena ubicación, está situado a pocos metros del centro de Magna en el juego de Dofus lo que hace que casi todos los jugadores lo hayan visitado al menos una vez. Este templo cuenta con biblioteca, banco, mercado y una taberna la cual es muy famosa por su cerveza. Desde luego este templo cuenta con todas las comodidades para los seguidores de Selor. Ahora veamos sus mandamientos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si tienes alguna sugerencia déjala abajo en la caja de comentarios y si has llegado hasta aquí te animo a que te suscribas y dejes un buen like. Soy Desmon, un saludo y nos vemos, hasta pronto.